Cuéntenle por ahí Cuéntenle por ahí ¿Dónde está la gente de Chihuahua? Como me gustan los ojos de esa Morena Toma esos miros Se me re O si queda el mar Allí nos vemos Por las calles de Chihuahua Para besarnos Tirarnos justo los dos Que no se acuerda Que aquella feliz es tarde Que despreciaba En tu delicioso corazón Que tú quisieras Que me dieras De tu palacio Antes de verte Saladón y otro Que je Por las calles de Chihuahua Por eso Toma esos miros Se me re O si queda el amor Allí nos vemos Por las calles de Chihuahua Por las calles de Chihuahua Para besarnos Dándonos Y darnos justo los dos Que no se acuerda De aquella feliz es tarde Que me deseaba Que me deseaba En tu delicioso corazón Mejor quisiera Que me deseaba Que me deseaba Lazón Antes de verte A cada uno Que otro Querer Esos parientes Puro ambiente Por aquí Aquí en la zona de Río Ahorita viene de Boa Porque te vas Y si yo también De ti Estoy enamorado Quiero saber También del amor Que te di En donde lo has dejado Porque el diciembre De la lluvia No puedo estar Ni día más Ya solo Si tú no te empezará Tu amor Me va a matar Pues te llevaste Todo De la lluvia De la lluvia De la lluvia De la lluvia Regresa por favor a cantar el dolor Que dejo tu perdida Porque en decir de verdad yo ya no puedo estar ni un día más ya solo Si tú no has dejado empezar tu amor me va a matar pues te llevaste todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a cantar el dolor que dejo tu perdida Quiero que sepas que sigo el camino Por donde dejaste marcado tu paso Ando buscando que tú me perdones Y que si se puede otra vez me hagas canso Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa perder tus amores Quiero también escuchar regular Ese no hay cariño que no haya rencores En el aire Y que si sepas que tú no eres ¡Eso no hay cariño que no haya rencores! Sigo que supo que él, lo ando buscando contra él, antes que en el vicio yo pueda perderte. Quiero que sepas que yo reconozco, que tuve la culpa perder tus amores. Quiero también escuchar regular, que si no hay cariño, que no haya rencor.